Hola, nuestro proyecto es Madrid Cría y queremos un espacio en Distrito Centro para pequeños bebés y grandes. Buenas, pues en Narganzuela consideramos que también es necesario un espacio que podría ser una nave en matadero, en la que poder compartir con peques, grandes, co-workers y demás. Chicas, necesitamos ludotecas públicas barriales en toda la ciudad. ¡Por favor! ¡Gracias!